Ay Dios mío, buenos días jóvenes. ¿Cuántos en esta mañana están contentos? Digan un amén. Amén. Levanta la mano, muy bien. En esta mañana vamos a la radio y sean todos bienvenidos, pobres. Yo pensaba que íbamos un poquitillos, pero no pensé que íbamos a todos. Bienvenidos, sean bienvenidos de parte de Dios. Buenos días y disfrutemos ya. Bien amanecido. Buenos días. ¡Gracias! 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 nosotros con los tambores, Dios te damos gracias porque nos has dado la vida y porque un grupo de jóvenes maravillosos están el día de hoy aquí, en esta mañana para poder escuchar tu palabra de un estacionado en cambio queremos explicar que tu bendigas en esta hora a cada joven, que sus familias quédate con nosotros y ayúdanos a entender el mensaje en esta mañana te lo pedimos en Cristo Jesús Amén jóvenes cuantos en esta mañana están contentos Amén ¿y cuantos tenemos hoy? ¿le decimos a ver? esto es mi verdad ¿saben? es rico amanecer en las tierras guatemaltecas es rico saber que hay jóvenes todavía en el resto del mundo que a la hora de Dios se levantó a su temprano y ya no empezó a la escuela dice a los que estudiar, ¿verdad? yo era uno de ellos hay muchos que se levantan y dicen a la señora, ¿qué es la escuela? ni modo ¿cuántos en esta mañana se han bañado jóvenes? levanten su mano es que el rique del agua de la semana las fresca ¿saben? les quiero contar realmente la historia de un personaje yo veo aquí a dos caritas que han estado viendo en las campañas de jóvenes les invito en las tardes por la gracia de Dios estamos en una campaña en esta iglesia a las 7 de la noche ¿verdad? y estamos aquí dando campaña con temas muy únicos uno de ellos es este personaje que estamos hablando que se llama pronuncia usted en la Biblia pero hay un personaje llamado David ¿cuándo se conoce a David? no David que vende pan no David el novio ¿verdad? no es David es el David de la Biblia de repente Jehová le habló a Samuel Samuel era un profeta vamos a ver rápidamente para que veamos cómo es la historia de esto Samuel era un profeta y de repente le habló a Samuel y dijo Samuel levántate de temprano porque vas a la escuela así pero le dijo levántate y te haces un trabajo porque te tengo que avanzar tendrás que ir a tierra de bus a hablar a un Isaí Isaí tiene ocho hijos pero vas a vivir así y ahí en la Biblia hay muchos más que vivieron no solamente ocho pero muchos más tendrás que ir a tierra de bus a hablar a un Isaí este Isaí tiene ocho hijos y me vas a cumplir a uno de ellos aquellos que no tengan la palabra mujer en pocas palabras tendrás que apartarme a alguien especial que te tiene maldad vas a hablar a uno y vas a decirle parte de Dios que va a ser especial y Samuel le dijo sabía el Señor de hoy y hizo pues Samuel como le dijo se encuentra en primera de Samuel de aquí como 16 aquí se tiene que ir en sus casas pueden leer la historia muy interesante hizo pues Samuel en el siglo IV como le dijo Jehová y luego llegó a Belén y ahí estaba Isaí y todos le preguntaban hey es pacífica tu venida porque los profetas antes cuando algo llegaba a un lugar que no era de ese lugar aparecían empezaban a comenzar algo extraordinario algo extranormal y aquí no le tenían miedo a los profetas y ellos le preguntaban ¿eso significa tu venida? y yo digo sí vengo del Padre de Dios y vengo a hacer sacrificios y sacrificar Isaí ¿conocerás Isaí? de la profeta Dios lo sigue nosotros conocimos a Isaí es un hombre charmeador tiene ocho hijos nosotros lo conocemos y dijo ok tráiganme necesito hablar con él y Isaí lo trae y niegue en frente de Samuel y dicen las escrituras jóvenes que a convocer cuando ellos vinieron él dio Elia Elia era uno de los el hijo mayor de Isaí el mayor el primero es más grande dice la Biblia que tú eres ahí vio a Elia perdón mi hijo decía por delante de Jehová esa el ese ungido comentan que era un hombre grande fuerte musuloso pierdo chamborudo la chingada de Jorge ese era mi lado y Samuel dijo wow que hombre se imagina que soy un desagero wow te imaginas que estaba más grande que Samuel wow y Jehová le dice hey Samuel tranquilo no es él dice la escritura que Samuel le dijo el dios le dijo a Samuel Samuel no es él no mires su parecer ni lo grande de esaatura porque yo lo he desecho eso no es importante Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón y empezó a ver como una pasarela de los cindex ahí luego del día me imagino que era como no sé cuántos días han visto por acá la academia o han visto high school music que de repente pasan las pasarelas que no se van a cantar y de repente aparece un malo de la parte de la televisión y dice le dan a él y dice ese no que pasa el siguiente yo imagino que Samuel dijo sabes qué tú no eres dominado vete y dijo el siguiente llamado a la edad y lo hizo pasar delante de Samuel y el mal dijo tampoco hay discutido y luego pasó Samán y luego pasaron sus siete hijos pero Samuel dijo a ese hijo no ha elegido ninguno de esos pero jóvenes hay una lo interesante de esta parte de la biblia Samuel le pregunta a Esaí ¿son todos estos hijos? yo me imagino que se dijo bueno pues los más chulos hay uno que está ahí viendo flaquitillo no está en la casa porque él no mató más a trabajar no me gusta que esté en la casa está trabajando y Samuel le dijo está bien tráelo porque necesito conocerlo y dice la palabra de Dios jóvenes Samuel hizo y envió pues que está ahí por él y le hizo entrar y escuchen esa parte de la biblia me imagino que Samuel pensó en algún momento que era un chiquito un pequeño blanquito cuando uno miraba estaba no sé ternura o lástima dice la palabra de Dios en la parte del versículo 11 dice 12 envió pues por él y le hizo entrar y era escuchen estas características solamente las chicas imagínense no nos ponen en los hombres hombres era rubio tenía hermosos ojos y debe parecer un 80 cada brazo se tomó un par de como de 90 centímetros una chulada de joven y cuando Samuel mira dice no no me imagino la cara de Samuel ¿no? súper emocionado es él y de repente dice la mira dice señor dime que es el último que quiera qué chulada y dice la biblia y Samuel tomó el puerto del aceite y no pio porque Jehová le dijo levántate y un pio porque es él al que yo tomaré jóvenes en esta mañana yo quiero decirte de parte de Dios no importa cómo estés por fuera no importa lo que importa cómo estés por dentro yo he conocido a muchos jóvenes en varios lugares de México que son como los copotes ¿no usan aquí los copotes? ¿cómo les llaman? ¿vajías? ¿vajías? eso 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 por fuera tú le ves un montón robo lindo y de repente eso lo de colores hay rosas azules supongo el fotolito donde dice ¿qué tipo de copotes? ¿no se le decimos bien? ¿copotes? ¿quiénes? si tú le decís ah hay morado bueno que les guste ¿no? o hay fuchsia o riqueza y sufición ok déjeme de eso y hay muchos jóvenes copotes en el resto del mundo ¿por qué copotes? no porque estén platitillos y a veces se ponen la ropa así pegadísima que parece que el hueso se da en vida no por eso sino que por fuera tienen un rumbo agradable tal vez se van a hacer un más cercano del colegio yo recuerdo cuando son del colegio atentista de musica y en los cochefas hay pobres muchos más votados que esta ¿cómo saben? pobres más altos vuelos ojos no sé carica lo que tenía adentro pero es una bonita y tú mirabas y decías wow quisiera ser mujer pero jóvenes cuando tú acercabas a él una de dos o no se bañaba o no se lavaba los dientes pero le iba o le era algo raro ahora te encuentras una compusa pasado dos semanas de comer señor o de repente tú te acercabas aunque el joven olía rico o la chica olía rico pero tenía una forma de regresarse desagradable con groserías con malos actos jóvenes la Biblia dice que Cristo que Dios no quiere jóvenes pocotes jóvenes que realmente lo que representen afuera sean por el pocote ¿están entendiendo jóvenes? ¿cuántos ahí esta mañana no quieren ser pocotes? levanten su mano y lo que sí va a ser más entreganza de mañana ¿saben? en esta mañana porque sí una conversión rápida toda la semana desde el día de ayer que vamos a estar con ustedes pero con situaciones de tiempo no pudimos que a partir de mañana el miércoles jueves y el viernes a las 12 estaremos con ustedes dando unos pequeños temas de personajes que vamos a decir al último wow yo quiero ser como David el día de mañana vamos a hablar de una persona que interesante yo les invito a jóvenes que vengan de guardar bañados que vengan detrás eso es lo que importa y el día de mañana jóvenes en esta mañana yo les voy a decir que de parte de Dios tú eres especial y hoy quiero el Señor utilizarte y cumplirte pero hermano yo no soy de tu iglesia no importa pero sí eres un hijo de Dios ¿saben? eso es lo que importa yo te invito que en esta noche tú vengas a ir a la campaña estaremos aquí con cantos videos padrísimos para jóvenes aquellos que ya saben como decimos programa de día entonces jóvenes de parte de Dios si el Señor le bendiga ¿cuántos en esta mañana ya caben su rostro y están contentos? levanten su mano pónganse de pie vamos a ver pónganse de pie que Dios estén contentos y hermano estoy contento la verdad estoy contento y dime esto va a contar ¿cuántos en esta mañana están contentos? usted va a decir yo estoy contento vamos a ver ¿cuántos en esta mañana están contentos? yo estoy contento yo estoy contento vamos a hablar en esta mañana yo les quiero decir de parte de Dios que son pobres privilegiados por estar en un polémio privilegiado algo que es una persona tiene el privilegio de pagar mensual algo para la educación ustedes irán a vivir como su papá en el padre es el mismo lugar donde puedan agradar a Dios libremente sin problema habrán esta mañana jóvenes yo quiero hablar por ustedes pero habrán alguna petición en especial para eso porque en el marzo está en pedro o porque los papás están en pedro o porque uno mismo está en pedro habrán esta mañana una petición en especial elevadnos una petición hay muchas peticiones muy bien vamos a hablar por ellos vamos a hablar también hay que que les voy a dar una mano vamos a hablar por ellos Dios Padre que estás en los cielos nos damos gracias porque hemos visto este mensaje en esta mañana Señor que nos da a entender que no importa realmente cómo estamos por fuera sino a la gente lo demás nos da por su solo Señor nos dice su palabra pero queremos Señor entregarle en este día nuestra vida para que podamos empezar una manera alegres contentos glorificados como realmente lo mereces Dios hay un grupo de jóvenes estudiantes en esta mañana reunidos que han aprendido que lo valioso para ti es el corazón es nuestra vida íntima contigo la forma de poder estar contigo Dios bendícelos hay manos que levantan y hay que presionar tú conoces sus vidas bendice a sus padres a sus hermanos aquellos que el Señor tú en algún momento has dicho Él es elegido Señor que ellos sepan que son elegidos no solamente todos los que lo sienten quédate con nosotros con padres de este día y que mañana vamos a estar a la misma hora aquí con otro mensaje más en la tarde señal aquellos que van a venir cerca a la sierra de la noche que vamos a estar aquí para grabar y modificar el mundo quédate con nosotros con las gracias por tu nombre de misericordia en el nombre de Jesús amén diámen jóvenes que Dios nos bendiga que mañana nos vemos sino hoy una noche que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga